¿Qué ha pasado en el corazón? ¿Qué ha pasado en el corazón y en el cemento? Han pasado muchas cosas. Por un lado, además, date cuenta de que yo venía de Haití. Haití después a Australia, por fortuna, porque Haití fue una experiencia que ya también me golpeó de lleno. Estamos hablando de casi, verdad, 200.000 muertos y una situación calamitosa. Claro, después a Australia, que fue un soplo de oxígeno, y después enseguida, verdad, esta sorpresa. Sorpresa que, aunque a mí me ha tocado cubrir varios terremotos ya en distintos países, como media decena de ellos, me ha tocado también huracanes, en fin, tornados, distintos acontecimientos, en sí todos, verdad, muy trágicos. Pero esta noticia, por muy preparado que estés, uno como periodista o uno personal, yo no me blindo, yo no blindo las emociones. No ando con un chaleco para ser inmune a lo que la gente padece. También ahí no fue, verdad, el punto neurálgico del terremoto, pero sí, noticiosamente, la región del Bío Bío. Y entonces, claro, eso primero te llamaba la atención. La generosidad que, pese a ser los más severamente golpeados, te hacían la pregunta respecto a cómo estaban sus compatriotas. La psicosis también ambiente. Y finalmente, lo que todos vimos, que fue muy triste, que es el pillaje, el robo, el saqueo. Y digo que fue muy triste porque a mí se me cortó el alma, a mí se me cortó el cuerpo. A mí me pasó que sentí una tremenda desilusión y desencanto y pena cuando se me acerca prensa internacional, gente a quien yo quiero y respeto. Había estado con ellos en Afganistán dos meses, en Irak cuatro. Habíamos estado en Turquía, en Etiopía, en distintos lugares. Pues es prensa que va pasando por el mundo, cubriendo calamidad tras calamidad, y varios de ellos se me acercan. Y es gente juiciosa, no es gente prejuiciosa, es gente que realmente, verdad, piensa antes de hablar. Y me dicen, jamás me imaginé que vivías en un país tan violento. Tú tampoco lo imaginaste. Qué horror, qué violento, me decían. Qué soterradamente violento, qué maquilladamente violento. ¿Cómo podrías describir, Amaro, al saqueador, al prototipo del saqueador? Porque veíamos a tu espalda, yo lo estaba viendo en directo, cuando empezaron a palanquear, ¿no es cierto? Las cortinas de la trastienda de los supermercados y se veían chiquillos con zapatillas, con parca, gente modesta, gente... ¿Cuál sería el prototipo de ese saqueador, de ese vándalo? A mí, mira, lo que me pasa... No sé, en términos de su edad, su nivel mental, económico, cultural. De pronto se veía muy modesto, casi comillas justificable, entendible al menos. De pronto, increíble. Es muy variopinto, porque finalmente has tenido todo tipo de personas involucradas. Lo que me ocurre, sin embargo, con este alcance que me hace la prensa internacional, es que me deja muy angustiado. Y finalmente, por además darte por lo menos un aliento, y que a mí me hizo muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Con el saqueo hay muchas lecturas, y hay mucha crítica hacia el trabajo también que yo hago en ese momento en terreno. Claro, en una situación muy dificultosa, bombas lacrimógenas por doquier, hordas de personas completamente desorbitadas, tratando, ¿verdad?, de sacar lo que pudiesen. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay quienes argumentan y dicen, no, lo que pasa es que ellos son parte de un fenómeno social de la desigualdad en Chile. Cierto, hay una brutal desigualdad en Chile. Es, y seguirá siendo un tema, la falta de equidad en Chile.